Para decirme que te vas No tienes que pensarlo tanto Yo no me pongo a tus deseos A mi lado solo conociste llanto Sé que has pensado abandonarme Te suplico por Dios que me lo digas De mí no tendrás ningún reproche Pensando en ti todas las noches Te agradeceré lo fiel que conmigo fuiste Te conocí Fuiste mi paño de lágrimas Un día pensando en otra A ti mi amor yo te entregué Hoy que ya eres parte de mi vida Anunciame tu partida Y pensando en ti a otra me entregaré Te conocí Fuiste mi paño de lágrimas Un día pensando en otra A ti mi amor yo te entregué A ti mi amor yo te entregué Para decirme que te vas Para decirme que te vas No tienes que pensarlo tanto No tienes que pensarlo tanto Yo no me confongo a tus deseos A mi lado solo conociste llanto Sé que has pensado abandonarme Te suplico por Dios que me lo digas De mí no tendrás ningún reproche Pensando en ti todas las noches Te agradeceré Te agradeceré lo fiel que conmigo fuiste Te conocí Fuiste mi paño de lágrimas Un día pensando en otra A ti mi amor yo te entregué Hoy que ya eres parte de mi vida Anunciame tu partida Y pensando en ti a otra me entregaré Te agradeceré